Tras derrotar a Ares, Kratos, el guerrero que una vez fue mortal, se convirtió en un nuevo dios de la herra. Pero en lo alto del monte Olimpo, muchos de sus compañeros divinos le evitaban. Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos. Había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. ¡Mi señor Kratos! ¡Utra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! Ya basta, Kratos. Con cada ciudad que destruyes, crece la ira del Olimpo. Pronto, ya no podré protegerte. No necesito protección. No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta. No me des la espalda. No te debo nada. Entonces no me dejas elección. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados. Y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asediada. ¡Atenea! ¡¿Estás conspirando contra mí?! ¡Atenea! ¡¿Estás conspirando contra mí?! ¡Atenea! 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 ¿Osas interponerte en mi camino? ¡No le dejéis abrir la puerta! ¡Atracés! 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 ¡No le dejéis abrir la puerta! ¡Atracés! ¡No le dejéis abrir la puerta! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Con tu poder divino absorbido por la espalda Tendrá la puerta para destruir todos aquellos que desafíen a destruidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una elección de los dioses está inútil como los propios dioses. No, 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 no. Pagarás. Por esto, Zeus, puedes estar seguro. A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del Monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lucha despertar! No vas a morir aquí Esto no es el fin ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No eres un cobarde, solo un cobarde acepta la muerte Yo no soy un cobarde Entonces debes luchar Te mostraré el camino a las hermanas del destino Solo con su poder podrás derrotar a Zeus ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Mi señora, sabía que no podías morir. Nunca perdí mi fe. Pero nuestros hermanos están muertos. Los espantados no serían el efecto que ustedes ordenan. ¿Y qué hay de aquí, mis hermanos? No lo sé, no sé. Ahora el día de hoy obligamos a celebrar un poco. ¡Vuelve al Olimpo, bestia! ¡Vamos a enfrentarme a Zeus! ¡¿Desafías al dios de la guerra?! Kratos, ya no eres un dios. Zeus, el Olimpo y la espada que contiene todo tu poder estarán fuera de tu alcance para siempre. Tu única esperanza es encontrar a las hermanas del destino y viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que Zeus te traicionó. Porque sólo entonces fue verdaderamente vulnerable. Kratos, para tener éxito necesitas más ayuda de la que puedo darte. Mi hermano titán duerme en las profundidades de su prisión montañosa. Ve, ha llegado la hora de que despierte. ¡Vuelve al Olimpo! ¡Vuelve al Olimpo! ¡Suscríbete! 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 ¡Dios de la guerra! ¡Estás vivo! Ya no camino con los dioses ¿Quién te ha adjudicado este tormento? Zeus Mi único crimen Fue ayudar a la humanidad Cuando les llevé el fuego del Olimpo a los mortales Zeus Lo consideró una traición Como castigo Me hizo mortal Y me condenó a ser salvajemente devorado Cada día por este maldito pájaro Y entonces, al caer la noche Soy curado ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Durante cuánto tiempo he sufrido esta maldición? Realmente no lo sé Por favor, fantasma de Sparta ¡Libérame de mi tormento! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te ayudaré! ¡Dios de la Tierra! ¡Gracias! ¡Ay! Por esto, Garados. ¡Gracias! ¡Lo van! ¡Gracias! 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 ¡Pagarás! ¡Gracias! 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 Has liberado a Prometeo del tormento de los dioses. Su carne ha contaminado los fuegos del Olimpo y la ha envuelto con el poder de los titanes. Estas cenizas te darán una gran fuerza, Grados. Llévalas contigo y usa esta fuerza para derrotar a tus enemigos. Grados, deja que la rabia de los titanes alimente tus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Para! ¡Gracias! 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 Kratos, contempla la Isla de la Creación, hogar de las hermanas del Testino. Aquí comienza el camino hacia tu verdadero Destino. La isla está llena de peligros. Fue creada para evitar que alguien pudiera llegar a las tres hermanas del destino. El poder de las hermanas te permitirá volver al momento cuando Zeus te traicionó y mató. Cambiando así tu destino y el destino de otros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!